Regresamos aquí a Trendiando con buen contenido, pero antes de eso les voy a recordar que una buena manera para estar conectados con nosotros es a través de las redes sociales, ya que nos gusta tanto estar conectados con diferentes cuentas a través de esa plataforma, una cuenta importante es arroba Trendiando TV. Ahí pueden revivir los mejores momentos de nuestro programa y también con la palabra Trendiando, nos pueden encontrar en nuestra cuenta oficial en YouTube y en nuestro fanpage de Facebook para que disfruten absolutamente todo el contenido que tenemos para todos ustedes y por supuesto para que hagamos de esta familia en redes mucho más grandes solamente dándole like a las publicaciones y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Dicho esto, ¿qué tal si nos vamos ahora a un mundo que me encanta? Al mundo So con Mónica So que siempre nos enseña buenas alternativas de belleza natural, que de verdad es lo más fascinante, libre de tóxicos y ese tipo de cosas que de una u otra manera agreden nuestra piel. En esta oportunidad les vamos a presentar cómo realizar una crema con pimienta cayenne que nos ayuda a desinflamar. Hola, bienvenidos de nuevo, esto es el Mundo Natural de So. Hoy vamos a hacer una pasta de pimienta cayenne para las articulaciones. Cuando la tengamos lista vamos a masajearla de forma circular en todas las zonas afectadas. Es ideal para aquellas personas que sufren de artritis o de artrosis y nos va a ayudar no solo con el dolor, sino también con la inflamación. Existen muchas recetas que se pueden hacer con la pimienta, pero estoy segura que esta por todos sus ingredientes y su sinergia nos va a ayudar muchísimo y les va a encantar. Recordemos que la pimienta es un analgésico y un antiséptico natural que beneficia muchísimo este tipo de condiciones de salud, así que vamos a hacerlo. Para esta preparación necesitaremos tres cucharaditas de pimienta. Pimienta cayenne en polvo, tres cucharaditas de cúrcuma y dos cucharaditas de jengibre en polvo, media taza de aceite de oliva o de almendras y media taza de miel. Mezclamos las tres cucharadas de polvo de pimienta cayenne, las tres cucharaditas de cúrcuma y las dos cucharaditas de jengibre. Luego calentamos al baño María de 5 a 10 minutos a fuego medio. Revolvemos hasta que se derrita y se mezcle bien. Dejamos enfriar, batimos nuevamente y la ponemos en un frasco de vidrio con tapa hermética hasta almacenarla en el refrigerador. La crema se puede usar durante 10 días aplicada diariamente sobre la articulación dolorosa. Recordemos siempre hacer prueba de alergia antes de aplicarla y más si lo vamos a hacer de forma recurrente. Es importante que podamos entender que esta crema nos va a ayudar con el manejo del dolor, pero no en la raíz del tratamiento. Así que siempre hay que buscar de nuestro médico y preguntarle incluso si esta crema es 100% natural, si el tratamiento que nos está dando podemos combinarla con ella. Lo digo por experiencia personal. Realmente tengo muchísimas personas a mi alrededor que tienen esta condición de salud, han utilizado esto y ha sido de gran bendición y gran beneficio para ellas. Espero que también lo sea para ustedes, que nos cuenten cómo les va con cada una de estas recetas y como siempre invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Un abrazo y nos vemos después. Chao. Chao.